Este sábado en el Centro Turístico Ejidal El Chatlal se realizó la primera exposición agrícola y ganadera Zacatelco 2014, evento organizado por la Asociación de Médicos Veterinarios del Estado. Victorino Xochipitecat Meneses, presidente de la asociación, informó que con el evento buscan actualizar conocimientos en nuevas tecnologías para su aplicación. La organizamos porque debemos de hacer entrar en competencia a los productores, sabiendo que ya hay material genético de calidad. Ahorita usted puede ver que están muy variadas las especies que están presentes y que es una forma de generar una fiesta del sector agropecuario en el sur de Tlaxcala. En total participaron 65 expositores en diferentes especies domésticas de ganado. Tenemos criaderos de avestruces, tenemos de caballos cuarto de milla, tenemos ganado lechero, tenemos ganados de engorda de la raza charolea, verdinangus, hay beef master, usted ve que hay criaderos de aves de combate, tenemos incluso muy gran material genético de porcinos, entonces está muy variada. Algunos de los asistentes, en su mayoría productores, destacaron la importancia de este evento para potencializar su actividad. Pues este, como te digo, pues las vacas es lo que, la raza sobre todo, o sea, nosotros nos dedicamos al ganado, res, nos llamó la atención el ganado vacuno. Sí, claro, claro, vemos las nuevas tecnologías y sobre todo nos apoya a ir a la vanguardia en cuanto a lo que tenemos en recursos, en los apoyos también que da el gobierno y estaría excelente que siguiera más adelante seguir con este programa. La Exposición Agrícola y Ganadera Zacatelco 2014 se presentó solo este sábado. También la Secretaría de Fomento Agropecuario participó con orientación a los productores de la zona sobre los cursos de capacitación que pueden acceder a través de las tecnomóviles para incrementar y mejorar su producción para el sistema de noticias Adán Morales.